¡Muy buena gente! ¡Seguimos! ¡Qué mal hecho estaba el speedrun ese, gente! Pero bueno, gente, día nuevo Vamos a empezar otra vez Bien, gente, porque este juego de momento Me ha dado muchas más alegrías que Disgusto Vamos a ponerle buena cara otra vez ¿De acuerdo? Gente, nos quedaba el boss final, ¿de acuerdo? Y yo creo que en principio Ya terminamos esta tercera zona, gente Esto también es una prueba de mierda ¡Vámonos, vámonos! Gente, bueno, está muy guapo el juego Y no ve como lo ha empañado esos 3 o 4 niveles, tío Tocando fondo, efectivamente Tocando fondo Venga, gente, vamos a darle candela Me voy a quitar este, este no me ha hecho gracia, gente Porque los sonidos son todos los puñetazos Son como... si fueran de 8 bits No me hace gracia Lo que no es... Venga, vamos a darle a este, gente Lo que no he mirado son nuevos trajes y tal, ¿eh? Para crearlo Es que, mira, gente ¿Cómo me puedo enfadar con un juego, tío? Que me... mira la... Mira el efecto de... ¡Papá, tranquilo! ¡Va por él! ¡Ay, es verdad que están de juego porque no les pagaba! ¡Hagamos lo siguiente! Si te libras del borrón de Mex, correremos un tupido pelo ¡Ojo! ¡Vamos a ver, vamos 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 a ver Vamos a ver una cosa, gente O sea, esto viene... es totalmente off topic, ¿vale? ¿Habéis escuchado la voz de este? ¿Pete por qué me está puto rayando la música esta? No, no, si ya os digo que ha habido un punto, gente, que el juego ha hecho si se ha tropezado Y está todo el rato deslizándose de boca Madre mía, la música, tío, ahora Y llevo flipando con la música Que, por cierto, ya me están bloqueando vídeos con esas... Es que no puede ser, tío Con la música, las putas bandas sonoras de los juegos, tío Como no paran de coger música antigua, gente En todos los juegos ahora la he dado por coger música retro Pues llegan, no sé qué, Colombia y la SBI, no sé qué Y está todo el rato bloqueándome vídeos, colega Es asqueroso, gente En fin ¿Qué digo yo? ¿Habéis escuchado la voz esa que acaba de sonar, gente? Esa era la voz del Capitán Quark Pero la original No la de los últimos juegos La original Es decir, en el Rift Apart y en el remake del 1 El reboot Bueno, reimaginación o la mierda esa que sacaron del Ratchet Para Play 4 A Quark le cambiaron la voz Le pusieron una voz que no me gusta Una mierda, tío Y quitaron al actor de doblaje este en español Que era increíble para Quark Y yo pensaba que era porque se había... Ya había dejado de doblar para videojuego O el hombre se había muerto o cualquier historia Pero no, no Sigue aquí en un juego exclusivo de Sony, tío Otra vez Porque quitaron al Capitán Quark La voz del Capitán Quark Y pusieron a otro, tío Y si sigue hasta aquí No lo entiendo, eh Madre mía, tío Se han puesto, gente No hay el capítulo de raguear, gente De todo Pero, tío, se han puesto O sea, se han instalado Una serie de... Vamos a llamarlo Politoxicómanos En la parte de abajo de mi edificio Como no podía ser de otra manera En mi edificio, debajo Tío, y uno de ellos tiene un perro, tío Y el perro es que le voy a meter fuego un día de hecho ¿Eh, gente? Voy a cerrar la ventana Le voy a meter fuego un día de hecho al perro ese, tío De verdad, eh A todas las horas del día De madrugada Todos los días ladrando el perro Ah, yo cogí un por dios de esos, gente Un por dos Bueno, ahí no Ya sabes ¿Qué quiero decir? Ahí llegamos, no Pues, gente Por culpa de cuatro vecinos Y de cuatro tíos Le estoy empezando a coger una tirria a los perros, gente Y mira que a mí me encantan los perros, eh Bueno, excepto en los videojuegos Los videojuegos, sí Comparto abiertamente que, gente Los perros en los videojuegos Me dan todo el asco del universo Pero, tío Le estoy cogiendo una tirria a los perritos Y no es culpa de los perritos, realmente Es culpa de los dueños Que no saben cuidar de un perro, tío Un perro no es un juguete, tío Y lo tiene ahí mal Lo dejan solo 20.000 horas, tío O varios días seguidos, tío Y claro, los perros, pues Desarrollan trastornos Desarrollan ansiedades, tío Y el perro, pues Los perros, pues Tienen una manera de expresarse Muy desagradable a veces Que él no para de ladrar Y, tío Ha llegado un punto ya, tío Que es que es De verdad, eh Vámonos de aquí Porque esta parte es chunga, eh Pues esta gente ya paró el rey El ragged Pero es que en serio, tío Llevo ya una Porque es que encima ahora Otra vecina también Acaba de Acaba de comprarse Comprarse, eh No adoptar Comprarse como siempre Pero acaba de comprarse Un perrito, tío Un cachorrito Y también Es un cachorro Tendrá tres, cuatro meses Y lo deja Dos, tres días solo ¿Vale? Otra vecina Que no teníamos problemas con ella Y ahora, pues El perro, pues Todos los días Gua, gua, gua A las dos de la mañana Gua, gua Es que no puede ser, tío Vale, eh Venga, gente Vamos a dejarnos ya Un poquito de De raguear, gente Vamos a intentar Pásarnos los guay Que de momento No, el nivel es absurdo, eh Gente, no está mal No, tío Es que no se cambia, tío No, ya hemos viñeado Cuatrocientas veces Ya, gente Yo que sé No sé si vamos a llegar Sinceramente No sé si vamos a llegar Con el tema de las bolitas, gente Porque cada vez que mueres Te quitan un puño Un puño grande Y... No No, no La música de este nivel Es repulsiva, eh ¿Qué le ha pasado al juego, gente? O sea De un capítulo a otro Se ha atropeado Mira Lo sabía Oh, qué guapo, tío No me gusta especialmente El domino, gente El... Perdón, el domino Que lo he dicho en inglés Yo he dominado No me gusta el dominó Pero las fichas Me molan mucho, tío Me molan un montón, tío E igual que el tema dados Cartas y cosas así No soy especialmente De jugar cartas De jugar póker y tal Pero tengo ahí unas cartas De estas que son profesionales, tío Porque son increíbles Que también tengo, de hecho Cartas de... Cartas temáticas De Playstation ¿Eso qué coño era? ¿Un ojo? No entiendo No entiendo nada Pero se tenga ahí un montón De barajas de cartas Bastante buenas Y me gusta un montón Aunque yo os digo No soy especialmente De jugar cartas Y lo mismo de los dados Del domino Dominó, perdón Pues ya lo hemos terminado Me parece a mí, gente Sí está casi a punto. Pronto la barabunda lo invadirá a todo y lo subirá en el caos y el miedo. Si puedes con ello, ¿por qué no te unes? ¿Qué me dices? Ja, 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 ja. Te arrepentirás. Nadie me dice que no. El Nadie me dice que no. Es un opresor. Un malvado opresor. Toma. ¿Qué te iba a decir? ¿Pero este boss no lo habíamos matado ya? ¿O ha sido otro distinto con el mismo esto de la... Es que me suena esto, gente, lo de la cinta transportadora esa. Sí, sí, esto lo hemos hecho ya, ¿eh? Hola. Esto ya no tiene gracia. ¡Oh, oh, oh! Ah, es que me creí que iba a echar como rayos por los lados. Vale, este es muy fácil, ¿eh, gente? El otro, el gusano, ¿acordáis, gente? Del cien pies. Ese sí que fue jodido, ¿eh, gente? No, pero este parece facilito, ¿eh? No parece especialmente... No, 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 no. No, me morí. Es que en el último momento sale lo de... ...la mierda esas verdes, tío. Ahí está, gente, se acabó. ¡Let's go! Estoy a punto de cumplir tus peores pesadillas. Y no puedes detenarlo. ¡Ah! Sé cómo te sientes, pero aún puedes salvarlos. Ha habido muchos caballeros de la puntada en Mundo Artesano. Y ninguno de ellos se rindió a pesar de las adversidades. Cuando es su hora, todos ascienden al cielo de las imágenes para velar por nosotros. Así que recuerda, jamás estarás solo. Que sí, que sí, que también me tienes a mí. Bueno, ¿cuál es tu próximo destino? Mmm, si lo que buscas son las estrellas, el cruce interestelar es el lugar idóneo. Ningún se ha causado aventurarse hasta allí. No, un momento, creo que yo sí he ido. Es muy gracioso el juego, ¿eh, gente? Bueno, no ha estado mal el boss, tampoco repetido. Pero bueno. ¡Ah! Veis, gente, es que hemos muerto mucho, tío, con la tontería, ¿eh, gente? No, no. Ahí, enfadado. La mierda que... Gente, trece minutetes, ¿de acuerdo? A ver hasta dónde llegamos. Sí, bueno, ahora nos dará tiempo a hacer unos cuantos nivelillos. Uy, este nivel ha sido tremendo, ¿eh? Nos ha salido como el culo. Que, por cierto, nos vamos a lo no sé qué, al... A la conexión intergaláctica, ¿no? Algo de eso ha dicho, gente. Que ahí me parece que ya hemos estado, ¿eh? A ver, tenemos, no hemos conseguido ninguna pegatina. No, es que ya se está poniendo... Hay cosillas y tal que se están poniendo un poquito tal, ¿eh? Pero es que me apetece llegarme un momentito a la tienda, a ver si hay alguna cosita nueva. Porque quiero comprarme el traje de la escafandra, tío. Este, pero todavía nos falta el doble, tío. Hostia, este también está guapo, ¿eh? Meca. Ah, hostia, el de cósmico. Qué turbo guapo, ¿no, gente? Hola. Espérate. Es que el traje y todo también mola bastante, tío. Ah, mira, gente. Aspecto oxidado, tío. Voy a comprar este, gente, y después... Mira, son 300. También hay aspecto de madera, gente. Cora de Jack. Guántate, Jack. Esto me da bastante igual, ¿eh? Espérate, esto me lo llevo, ¿eh? A ver, espérate, restravese el traje. Vamos a poner uno desde cero, gente. A ver. ¡No, mira el del tiburón! Esto está hecho como con un fieltro, parece. Hostia, está guapo, gente. Hay muchos muy guapos, ¿eh? En realidad. Mira, este no, porque este lo tenemos ya creado el traje, gente. Pero quiero... El pelo de monstruo rockero. Esto, qué coño, ¿eh? Mira, el pelo de medusa. Qué guapo, ¿eh, gente? Y este también está guapo, gente. El de la anemona marina. Somidio Suki no da quebraderos de cabeza. Eliges un traje nuevo. Me das colectabeles y te llevas el traje contigo. Hostia, espérate, a ver. El comercio no tiene más misterio. Ah, mira, este era el que nos dieron, gente. Aspecto de monstruo rockero. También compré este, gente. Este también mola mucho. Sí, hay un montón, tío. Y se nota muy bien la textura de la... Hostia, gente. Veo que vienes en busca de un traje nuevo. Os tengo calados. Es mi sexto sentido. Y el séptimo también. Ja, 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 ja. Hostia, gente. Ya está así del tironazo, ¿eh, gente? Guardar traje, sí. Vamos así de momento, gente. Un ratito. Venga, vámonos ya al siguiente nivel. Ya hemos perdido mucho el tiempo. Mira, con la alita en plan Spiro, ¿eh, gente? Spyro. Y esto escalaría, tío. Pero esto va a ser la misión. Espérate, vamos a echarle un vistacillo, tío. Es que va a ser la misión de mierda esa, tío. La de tirar el... ¿Veis, gente? No para de repetir Sara esta, tío. No veis, gente. Es que se haga como muy lejos, tío. Ah, bueno. También podríamos hacer esto, claro. Yo soy tonto también, tío. Vale, vale, vale. Yo me creía que había que lanzarlo. No me acordaba yo de esto, tío. Bueno, mira, vale, vale, va, va. Mira, habremos cogido... No, hay menos. 85, pero... Venga, va. Venga, gente. Vámonos ya al siguiente... Ven, que llevamos ya casi 20 minutos, tío. Y nada más que hemos hecho un nivelillo, tío. Ah, podemos comprar ya el... Espérate, ahora lo compramos. Ahí tenemos, gente. El cruce interestelar, ¿de acuerdo? El cuarto. Vámonos. Papi. 130 hay que conseguir, vale. Tenemos ya 130, de hecho, ¿no? Casi. Sí, mira, tenemos... No, casi no. Lo tenemos ya de sobra. Mira, aquí está la tienda, gente. Vamos. Espérate, que tenía que comprar el... No. Espérate, no sé si era un casco o otra... No me lo digas. ¿Quieres un traje extraordinario? Para tu extraordinaria aventura. El casco de me casó. Quedaría guapo, eh, gente. Con el... Mira, mira, Ishan. Como los... ¡Hostia! Con esto quedaría muy chulo, eh, gente. Mira, los ojos también. Este es que brilla, tío. No me hace mucha gracia. Este, gente. ¿Qué te iba a decir? No, yo es que me iba a poner otra cosa, gente. Mira, hostia, mira. Esto es que guapo, eh, tío. Ah, esto era lo que iba a comprar. El color oxidado, ese. Vámonos con la gafa. ¡Chao! El sac con botas. Sí, claro, este, tío. 5.500, eh. En fin, ¿qué le trae por aquí hoy? Claro, usted es Sackboy. Su misión es impedir que Bex absorba el poder de las estrellas para alimentar su patasarribador. Pues tengo lo que necesita. Un par de plasmamidades de alta velocidad y recarga instantánea. Y ahora tienen el doble de piu-piu. Así que son ideales para salvar el mundo. Y ahora continúe por el vestíbulo. Que tenga una estancia corta y letal. ¿Qué cojones? Y se queda el Sackboy como de guap. Ya que ha venido, ¿por qué no prueba nuestro famoso salón de belleza? Ahora con secadores multicefálicos. Este nivel promete, ¿eh? Gente, es como un rollo futurista. Mira, mira, mira los omblos. ¡Como! ¡Ah! ¿Pero no era para disparar? Tú ves, esta música es otro rollo, tío. El nivel anterior se le fue de las manos, ¿eh? Esto nada, ¿eh? ¡Mira una pila! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Me meto las pilas al mando! Sí, pero espérate ¿Y esto cómo le damos, tío? Ah, vale, tiene pincho, gente Pues nada, allí seguramente estaba la otra bola Pero yo no tengo... Ah, tú ves, gente Tú ves Bueno, de todas maneras me creía que había ahí una bola De esta azul, pero no Sí, sí, podemos disparar, pero es con el R1 Yo estaba probando con el R2 Oh, compañeros ¿En serio no le da? No, no lo mata No lo mata Oh, me... Hola, cómo me he caído Hola Hola ¿Cómo me he caído? What the fuck? Epa, epa, epa Tranquilo Vale, me parece que es por la... Por allí Sí Ah También tenemos todo tipo de restantes ¿Por qué no? Se muere en el vacío del espacio Ah, vale Vale Ja, ja, ja Este está guapo, eh Ah, el otro es que se ha subido Vale, me creía que había tres Vale, vale Ah, pues mira, yo no lo he roto por si acaso Al principio Vean, gente Vean, que este nivel sí tiene buena pinta, eh El puto amo No ¿En serio, pavo? No, o sea, si te rozas con algo, gente Se corta el cohete, ¿vale? Porque sí Porque le da la gana No, estos no se mueren, eh Son como latas de conserva, parece Vale Ah, espérate Espérate No, tío Venga ya Esos diseños de mierda, tío No me puedes poner Mira, gente Esas tres flechas para abajo, ¿de acuerdo? Y ahí abajo, que parece Eso azul, parece otra flecha No me lo puedes poner ahí todo de golpe, tío Porque me... Y la cámara, sí Me creo que me tengo que tirar, gente Oh, qué rabia me da, eh, tío Ese tipo de mierda, tío ¿Qué te iba a decir? ¿Y con las pilas qué tengo que hacer? ¿Me las meto por el...? ¿Por el mando o qué? Ja, ja Bueno, pues nada Regreso Vale, mira Allí hay una pila Supongo que te darán tres Por si acaso la cagas con alguno Vale, puedo volar, puedo volar Vale, entonces perfecto Let's go Mira, mira, mira Ja, ja, ja Mira, ahí tenemos ya las... Las tres Venga Llego desde aquí Sí, llego desde aquí Uh, let's go Traje nuevo ¿Cómo? Pero tiene como una carita en la zona de... En la zona genital, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Bueno Corre, corre, corre Te vas Igual te flipas un poco, ¿no, amigo? ¡Ey! Me toco un tantillo Los cíclopes Nada, me parece Eran cinco mil y pico, ¿no? Me parece que lo hemos conseguido ya entero No, no, se mueren, ¿eh? Ay, Dios mío No, no, no Bien, bien Qué cabrón, ¿eh? Cómo han saltado justo cuando me iba a tirar para delante, tío Es que, qué cabrones, qué cabrones, tío Es un plataforma, gente, un poco extraño A veces muy cabrón, ¿eh, tío? No, de hecho, es bastante cabrón el juego, ¿eh, tío? Es facilón, pero es muy cabrón el juego, tío Mira, hemos terminado Venga, va A ver, pero es que lo hayamos conseguido todo Bueno, no, las bolitas no las hemos conseguido Nos han faltado 700.000 32 minutos de gente Llegamos al ecuador del capítulo Ahí está, contentillo Con las gaipas No, 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 no sé dónde Mira, me he dejado hasta el Que siempre suelo conseguir el cubilete ese Nos están siendo capítulos muy raros ya, ¿eh, gente? Bueno, bueno A media, ¿eh, gente? Bueno, no, y de todas maneras yo creo que ya los cubiletes no lo voy a hacer más, ¿eh, gente? Acabé muy enfado con el último porque estaban Estaban hechos a mala hostia, tío No estaba pensado para que tú fueras rápido, ¿no? Y tengas ahí un reto No, no, es muy fácil Pero te putean todo el rato para que vayas lento y no puedas llegar Es una mierda, tío ¿Qué tiene que decir? A ver, ¿qué tenemos por aquí de tal? Ah, mira, este lo hemos completado ya entero El gato kawaii Hostia Vale, caña, Luis Me suena esta armadura, ¿eh, gente? ¿De qué me suena esta armadura, tío? ¿De Dark Souls 2? Se parece un montón a la armadura de Dark Souls 2 ¿Cómo era? La del demonio este fundido, no sé qué Que está guapísima, gente Y es bastante buena, de hecho ¿Recuerda? Recuerda un poquito No Será en el otro lado, ¿no? ¡Pilla! Será aquí, gente Sí, mira, en efecto Y la hemos colado del tirón Ah, es como un... Pues vale El robot con cara de... Momentillo Ya El robot con cara de... De Pleasure Acceda a las otras plantas con el turbo ascensor más fiable Hostia, el turbo ascensor Última avería hace 0,12 segundos El turbo ascensor Te turbo cagas What, ¿esto qué es? Ah, mira, hemos conseguido... Mira, 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 mira Bienvenido a la primera planta Visite los famosos retretes de viaje temporal Aunque no sea el momento Cabrones Me pisan los... Me pisan el táctil Esto sí parece que podemos coger más No, 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 corre Tío, qué cabrón Qué cabrón Tío, qué cabrón Macho, no lo ha pisado, colega No lo estás... Venga ya Gente Por Dios Puto asco, colega Hostia, no veis si van a dar calor Las mierdas esas Muérete ya, coño Vale, uno menos Me enfado muchísimo con el bicho ese Mira, aquí está Esto Otra bola No, pero está gracioso el nivel Está original y curioso el nivelillo No está mal Pero no ve qué rabia me da No me pises lo fregao No me piséis lo fregao Por el aire de hambre Hostia, esto está muy original El gen de la mierda esta Bien Bien Bueno, está mal ¡Corre! ¡Hostia, pues! ¡GG, gente! ¡Espera, a ver si se baja! Ahí está ¡Corre, corre! Ahí va otro El último, bien, bien, bien Ah, ya está a nivel, me está gustando, ¿eh, gente? ¡Hostia, pero antes me enfaba muchísimo con... ¡Ya está! ¡Ah! Pues ya hemos terminado muy cortito el nivelillo Esto ha estado chulo, ¿eh, gente? Con el tema del panel táctil Me ha gustado, me ha gustado Gente, 40 minutete, ¿eh? Yo creo que no nos da tiempo a hacer uno más 4.000 y yo creo que sí hemos llegado, ¿no, gente? Sí Hemos conseguido un montón de... ¡Ah, mira! Me están dando como un traje de astronauta Con la guitarra, él ¿Cómo era este, tío? El Hellboy ¡Hellboy! ¿Me había permitido un buchito, gente? Mientras... Forresquito Me lo he hecho por el peso Hostia, gente, ese vídeo es buenísimo No sé si lo habéis visto, el de... ¿Cómo se llamaba, tío? No me acuerdo, tío Pero era un señor muy entrado en carne, tío Y se ponía... Que estaba como... Parodiado, tío Era increíble el vídeo ese, tío Tú me las coajolas Me las he hecho por el peso Fresquito Que bueno, tío El mejor vídeo que he visto en mi vida, ¿eh? Vale, esto nada Esto es cooperativo, gente Vale, pues vamos ¡Niño! Que me ha metido por el lado contrario Que... Vamos a intentar, mira Planeando la pelea Vamos a intentar darle, gente A ver qué sale de ahí Mira, esto me voy a poner el leoncito El tigre El tigretón A ver qué tal este nivel, gente Venga, va, va, va Está remontando el juego, ¿eh, gente? Ya... Ha sido una... Ha sido un bache Una mala racha o algo, gente Y... Pero ya lo hemos superado, ¿eh? Hombre, otra vez los... Los turbocohetes Ah, fijaos el suelo, ¿eh, tío? Qué bien hecho Por si no, no, no se ha percatado Últimamente me siento un poco... Seguro que no es más, 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 más grave Es decir, he hecho algún comentario Que estuviera fuera de lugar De ser así, le pido disculpas Nunca antes me había pasado esto Vale, no, pero ahí sí hay algo escondido Gente, mira Los... Los... ¿Cómo es? ¿Floppy Disk? ¿Cómo se llamaba en español esto? ¿Disco flotante? No Hostia, no es de puntito, gente Ahí va el primero, gente Espérate, que ahí hay algo No, mira Un taladro de un Big Daddy Oh, gente Tengo que traer Dentro de poco, gente Se va a venir seguro Bioshock Por lo menos de momento el 1 Luego ya veremos Si traigo el 2 y el... Y el infinito Pero el 1 mínimo lo tengo que traer No, yo me voy a cagar en... Tu padre montaba caballo con el pelo Y yo no te gusto Ahí está Let's go Espérate un momentillo, gente Vale, ahí más o menos Espérate, un poquito más flojo En realidad, ahí va Espérate, vámonos por aquí, gente Porque por el otro Por allí enfrente Es para irse, me parece Espérate, igual no estoy haciendo bien En romper esto, gente No estoy seguro No estoy seguro, eh Bien, mira, el casco de astronauta, ¿eh, gente? ¡Va, va, va, va! Bien, bien Y ahora como un peluquino o algo, ¿no? El robotete Espérate, vamos a reventar esto Bien, bien, bien Espérate que si no este se nos queda ahí colgado ¿Y esto qué es? Exactamente Esto no es nada No, no es nada Vale, gente Podemos terminar en esta zona Let's go El gameplay al final Con los de las botas Este y todo Ha acabado siendo un poquito Estos Astrobot, ¿eh, gente? Chao ¿Qué te voy a decir yo? Sí ¿Veis, gente? Por eso he tenido cuidado En no romper el último también Let's go Mira la de puntito, gente ¡Destruye! Vale, esto también se rompe por aquí Creo que ya lo tengo Alguien ha infectado mis subrutinas con un virus Solo tengo que descargar la última versión de mi antivirus Y quedaré como nueva Más naturales No, espérate Es que no sé el por qué he hecho eso Ah, vale Ya lo entiendo Mira, mira, mira Lo hemos conseguido todo, ¿eh? ¿Qué? Vale, es que no había entendido al principio cómo era Ah, bueno, espérate Entonces igualmente podríamos haber hecho así Ah, no había problema, gente Espérate un... Cosa, gente Esto de aquí Ah, vale No tiene más profundidad Bien Ya estamos a punto de terminar, yo creo O deberíamos, vaya Hostia, me flipa un montón el suelo este como dorado Y espérate, tío No hemos encontrado ya Llevamos varios niveles que no encontramos la... Ah, bueno Si no... Si tenemos todas las pelotitas Normalmente suelen ser pelotitas, ¿no? El nivel secreto, tío Hostia, el lupino electricante What? Pero de esto habrá que darle, ¿no? A los... Pero si no le he dado ¿Qué cojones? Está guapo, está guapo Ah, me dio Me dio, gente Me dio El ángulo es que no ayuda mucho con el... Se acabó, gente Adiós, don Gafas Hostia de... Bien, bien, bien Nos hemos terminado, gente Mira, justo 50 minutos de gente Pues nada Vamos a llegarnos al de este, gente Vamos a echar un vistazo Y a ver si pudiéramos hacer el siguiente de... El siguiente de correr ¿Hemos conseguido un traje completo de la vez? ¡Enfadado! Venga, gente Hostia, pues ojito que eran 9000, ¿eh? No... De milagro, ¿eh? Hostia Tío, la pica, sí Sin saber que es, gente Espera, es que ha puesto ahí Dice Si mantienes círculo pulsado No sé qué A ver si me da ya el control del muñeco Porque... ¿Ve? Porque no me van a dejar controlar el muñeco nunca Y se me va a olvidar ¿Veis, gente? Ya verás cómo se me ha olvidado, tío Para no me dejan manejarlo Eh... Ah, vale Esto es Vale, vale, vale Podemos llegar en cualquier momento a la tienda Esto no sé qué A ver, gente Vamos llegando Como llevamos 51 minutos Vamos a entrar aquí, gente A ver si somos capaces de hacer el... El siguiente, tío Uf, esto me está dando un poquito de... Es que esto sí me gustaría terminarlo, tío No son... No son muchos Son 15 solamente Claro, es que... Mira, fíjate en la demostración Gente, mira O por ejemplo este, mira Creo que te mueres Por saber qué le pasó a mi ojo Es una historia muy curiosa Pero... Es que se para No te la contaré Vale, señora Si no me va a contar nada Mejor te callas No se puede cañar totalmente, señora Si no me va a contar nada interesante Algún día te contaré la gran batalla Que libré con... Sí, pero no me la va a contar tampoco, ¿no? Caragüevo Venga ya, hombre Qué pesadilla Venga, vamos Quiero un pinchito A ver Es que en la demostración que pone Sí, va todo muy bien, ¿sabes? En todo el hueco perfecto, ¿sabes? Y el otro, fijaos, gente Como se tiene que ir parando Porque eso está mal, tío A ver este Joder, esto es otra historia, colega No Igualmente me pinché Ve, ya vamos a empezar No, tío Gente, es que no... Es que el Astrobot sí se maneja súper fluido y súper rápido Pero este no está hecho para este tipo de pruebas tan bestias Porque... Son movimientos muy estilo Clonoa ¿Sabéis lo que os digo? Es lentito de manejar el muñeco No es... Veis, no es lo más ágil que he visto en mi vida Es que no veis si salen de repente los pinchos, ¿eh, tío? Muchas veces Bien, 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 bien ¿Veis cómo no, tío? Como están totalmente sincronizados con la velocidad máxima mía, tío Y no... Me da mucho coraje eso, tío Venga, 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 venga Ahí está, gente, el oro Perfecto Pero, ¿veis? Se puede hacer el otro de los cangrejos, gente Del otro día era repulsivo Así de claro El otro era repulsivo, tío El otro no lo entendía yo Bien Toma Chavo Eh... 55 minutos, gente Le damos un try al otro otra vez A ver si somos capaces Ya viendo que es que lo que hay que hacer es Pararse 20.000 veces Que eso me parece muy mal diseño de nivel Si... Cállate ya, tío Besate Peces of hiambre Este nivel no me hizo ni pizca de gracia, tío De los cangrejos, eh, gente Me enfadé muchísimo con este nivel, tío Porque básicamente es que no te deja correr el juego Siempre están en medio ¡Oh! Veis, gente Como no Es que veis como no, gente Si te esperas, pierdes tiempo Si pasas, se mueve Es que no Este nivel es una puta mierda, gente Sinceramente Este nivel es una mierda Como un piano de gordo Pregunta Si estoy volando en el aire Como me ha dado Es que esa también es otra cosa, gente Los cangrejos A veces los puede saltar Otras veces no No entiendo yo muy bien Es que no, es que no Hostia, este nivel me saca de quicio, tío Este nivel es lo puto peor que tiene el juego, eh, tío O sea, es que te enfadas con el juego, eh Mira, 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 mira No se mueven Pero después sí que van a la misma velocidad que tú O más Este nivel es de no creérselo, tío ¿Veis, gente? ¿Veis, gente? ¿Cómo no se puede? No, fuera, 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 fuera Este nivel me cabrea mucho, tío Este nivel me cabrea tela, tío Este nivel le pueden meter fuego Pero vamos, ya Que te calle ya Vale, gente Pues Mira, voy a intentar una cosa, gente A ver si puedo volverme al nivel este de aquí atrás Y a ver si lo puedo rehacer bien Este que tiene, de acuerdo El para tener otro desafío más para hacerlo, tío Pues yo el nivel ese El de los cangrejos Voy a pasar olímpicamente Me parece el peor nivel Con diferencia de todos los que hemos hecho de speedrun Pero vamos, es que ese está mal Está mal, gente Y ya habéis visto que en la demostración El tío se tiene que esperar Porque no se puede pasar Está mal Está mal El resto sí te dejan correr Pero en ese no te dejan correr Y después llega No, plata Me ha venido más rápido Un puñetazo En el cabeza Bueno, gente Bueno, este nivel ha estado un poquito mejor La verdad El anterior es que fue terrible Es que además terminamos Culminamos el capítulo Con el nivel ese de De los cangrejos, tío Y acabé muy enfadado, tío Pero bueno, gente Que ya está remontando parece otra vez un poquito el juego Está muy divertido, la verdad Me gusta un montón el juego Y nada, gente Ya nos queda este nivelillo Que iremos No Iremos un poquito menos de la mitad Y nos queda el último, supongo, gente Y lo que no sé también, gente Es los niveles esos de Los niveles esos que están como aparte también Eso no sé Se lo tendré que mirar a ver cómo se hacen, gente Pues nada Me despido ya, gente Que me queda un minutito Como siempre os digo Muchísimas gracias por estar ahí Gracias por acompañarme, gente Espero que hayáis disfrutado el capítulo Tú y yo Y nos vemos en el siguiente, gente Chao